El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 9 de abril conmemoramos a la Beata Lindalba Justo de Oliveira Nació el día 20 de octubre del año 1953 en sitio Malada de Areia En una zona muy pobre de Río Grande del norte Brasil Su familia no era pudiente, pero era rica en la fe cristiana Siguiendo el buen ejemplo de su madre, Lindalba demostró una inclinación natural hacia los niños más pobres Y compartió mucho tiempo con ellos A la edad de 12 años, Lindalba recibió su primera comunión Y durante sus años escolares, ella estaba siempre contenta de ayudar, al menos afortunado Después, en el año 1979, mientras vivía con su hermano y su familia en Natal Ella obtuvo el diploma de ayudante administrativo Entre los años 1978 a 1988, ella tuvo varios trabajos en ventas al menudeo Y como cajera en una estación de gasolina, enviando algo de su salario a casa para ayudar a su madre Lindalba encontró tiempo para visitar, todos los días después del trabajo, el asilo de ancianos en la localidad En el año 1982, mientras ayudaba amorosamente a su padre en los últimos meses de su enfermedad terminal Meditó en serio sobre su vida y decidió servir a los pobres Se registró entonces en un curso de enfermería, pero también disfrutó de esas cosas típicas de la juventud Hacer amistades, lecciones de guitarra y estudios culturales En el año 1986, participó en actividades vocacionales de las hijas de la caridad Después de que recibió el sacramento de la confirmación en 1987 Lindalba solicitó ser admitida por dicha congregación En la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero de 1988 Ingresó al noviciado, siendo su presencia moralmente edificante para sus compañeras Por su alegría y la genuina preocupación por los pobres El día 29 de enero del año 1991, Sor Lindalba fue asignada a atender a 40 pacientes terminales Todos hombres, en el Centro de Salud Municipal en Salvador de Bahía Emprendió las tareas más humildes y buscó servir a aquellos que más sufrían Tanto espiritual como materialmente, animándolos a la recepción de los sacramentos Sor Lindalba cantaba y oraba con ellos E incluso pasó las pruebas de conducción para poder sacarlos a pasear Durante enero de 1993, un tal Augusto da Silva Peixoto Un varón de 46 años de edad, de carácter irascible Usando una recomendación, logró ser admitido en las instalaciones Aunque él no tenía ningún derecho para estar allí Sor Lindalba lo trató con la misma cortesía que a los otros pacientes Pero él se enamoró de ella El día 30 de marzo, los acosos de Augusto se pusieron tan insistentes y aterradores Que ella buscó la ayuda de un oficial de seguridad para frenar a este paciente desobediente Aunque él prometió mejorar su actitud y conducta Se llenó de tal odio y venganza que desarrolló un plan asesino El día 9 de abril del año 1993, Sor Lindalba tomó parte del viacrucis parroquial A las 4 y 30 por la mañana A eso de las 7 de la mañana, regresó a su trabajo para preparar y servir el desayuno Como lo hacía todos los días Mientras ella servía el café, Augusto se acercó y empujó un cuchillo de pescadero sobre su cuello Cayó al suelo y llorando repetía varias veces Dios me protege Los pacientes corrieron buscando protección Envuelto en un rapto de mente Augusto la apuñaló 44 veces Al día siguiente, sábado santo El cardenal Lucas Morella Neves, primado de Brasil Celebró el entierro de la hermana de 39 años de edad y comentó Unos pocos años fueron suficientes para que Sor Lindalba coronara su vida religiosa con el martirio El día 2 de diciembre del año 2007 Fue beatificada en San Salvador de Bahía Por el prefecto de la congregación para la causa de los santos Cardenal José Sarabia Martínez Delegado para este fin por su santidad Benedicto XVI Gracias por ver el video